Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero qué estáis bastante bien? Tenemos más noticias desde justo ayer de medianoche en Japón, desde casi 5 o 6 de la tarde aquí en España, o sea, 12 o 1 de la mañana allí en Japón de la madrugada, en la cual se filtró de que Kanako vuelve a tener las mismas molestias que tuvo hace unos meses, si no me falla la memoria, creo que fue en diciembre casi, casi para el año nuevo, creo que era, para el concierto de año nuevo, recordad que tuvo esos problemas de estrés o algo así, si no fue a la memoria, estrés, era, sí, estrés, pues se ha filtrado de que Kanako vuelve a tener sus malestares, ya que la página web oficial, pues han denunciado de que, de que va a cancelar sus apariciones en los eventos y conciertos que tenía planeado para todo el mes de agosto por su malestar de salud. Claro, el sitio oficial de Kanako en su página web pone que padece un trastorno de adaptación, o sea, que sufre más estrés que normalmente se llevaría, claro, normalmente, y que afectaría al trabajo, a las relaciones de amistad y todo, pues eso. Así que, eso es lo que se diagnosticó, es un ex estrés médicos que se hacen periódicamente a las seyus y a los seyus. Así que, pues nada, a ver, hay muchas cosas, la verdad. Por lo que pone aquí en Kudasai, que está así brevemente, ponía que había programado para agosto el concierto, del primer concierto de Asalia, de Love Lies and Shine, In the Dark, Himitsu, no, Monogatari, los días 14 y 15 de agosto, chale, mi cumpleaños. Y, por otra parte, el segundo CD de Kanako, Survive, había sido programado para que saliera a la venta el 11 de agosto, con los eventos y todo online, pero al final han sido cancelados. El debut del Anniversary Life King of Anison también se ha retrasado para el 30 de octubre, es otro concierto de ella. Y tampoco participará el concierto de Anímelos Summer Life 2021 Colors, que estaba programado para el 29 de agosto. Y también pone, Dos de las siete apariciones radiofónicas de Kanako previstas para el mes han sido canceladas, pero el resto se emitirán como está previsto debido a que son pregrabaciones. Del mismo modo, las apariciones televisivas de agosto y de septiembre también se emitirán según lo previsto, ya que son pregrabaciones. Kanako también falló algunos eventos de Año Nuevo debido a su mala salud física causada por la ansiedad. Bueno, enero, diciembre, enero, ¿vale? Muy, muy triste, la verdad. Muy triste, la verdad. Y lo que, esto si no lo sabía yo, y me ha jodido, porque me lo han pasado y lo he comprobado, es que pone, en la página de los flash pone, anuncia y disculpa por el papel de Hanamaru Kunikida en el evento Kanako Tokasuki y la suspensiva aparición de la radio web. Vale, esto es lo que pone. Con respecto al papel de Hanamaru y Kanako, hemos estado discutiendo la aparición de Love Life Sension a Xelia's First Love Life in the Dark Sacred Story, debido a su mala condición física. A su mala condición física. Sin embargo, he estado diagnosticado con trastorno de actuación mediante un examen médico. En primer lugar, me gustaría informar que hemos decidido no aparecer en esta actuación para concentrarnos en el tratamiento. Nos disculpamos sinceramente con cualquier inconveniente causado a los clientes que esperaban con ansiedad su actuación. Continuarán preparándonos hasta el día de la actuación para ofrecer la mejor actuación directa que podamos hacer ahora. Por cierto, a Xelia lleva una mala suerte con los conciertos a Xelia, pero brutal, entre el COVID, que fue suspendido el año pasado, lo que iba a ser esto, que tuvo problemas, creo que alguien también, fue Kanako, que estuvo también mala. Otra vez Kanako, o sea, otra vez Kanako, o sea, ha sido, madre mía, tiene una mala suerte con el Live de Xelia, que lo han hecho memes y todo, pero joder. Además, Love Flight Sension, Aquars, Granojoshi, Yukai, Radio, se pospuso desde el día, bueno, en la entrada 269, que fue el 21 de julio, pero se cerrará después de eso. No, gracias por su comisión, vale, esto es lo que me jode. Aprozamiento de comparecencia. Love Flight Sension sería el first Love Flight in the Dark Story. Vale, la fecha son 14 y 15 de agosto, en la sede de Xelio Arena Sendai, y pone, la actuación será realizada por Shugaranaka, Kanan, y Arisa Comilla, Daya, reembolso, los boletos se han repulsado a los clientes deseados debido a suspensión de apariciones. O sea, esto es lo que me ha jodido, de que el Live se haga, el Live de Xelia se haga, pero, que no esté Kanako, o sea, que la gente puede devolver dinero, le pueden devolver dinero a la gente, que ya haya comprado la entrada, pero, o sea, a ver, para explicarme, para explicarnos, a Xelia, como sabéis, ha formado por Arisa, Suga, y Kanako, o sea, Kanan, Daya, y Hanamaru. Pero, como sabéis, este Kanako tiene los problemas de densidad peores, lo ha empeorado, y no va a estar. Y en vez de haber cancelado el Live, el staff de Love Live, lo que ha hecho es continuar con el Live, pero sin Kanako. Ya que Kanako está mal, a que se recupere, pero que Suga y Arisa hagan el Live. Pero los clientes que hayan comprado en su momento, que querían ver a Xelia, pero que ahora ven que Kanako no está, le pueden devolver dinero, pero el Live va a estar ahí todavía. A mí, sinceramente, me parece muy mal que hagan el Live, porque, como todo fanático, a Xelia son ellas tres, si no, no es a Xelia, es un grupo de Suga y de Arisa solo. No es a Xelia, porque no está Kanako. No está ya Hanamaru en este caso. Así que no, yo en mi caso me parece muy mal que continúen con el Live, porque no, no lo veo. No lo veo bien. Para mi gusto, no veo bien que hayan decidido seguir adelante con el Live. La verdad, y bueno, su Staff pues igual, dicen que el CD lo suspenden, su Live también lo van a retrasar, y las apariciones en radio y todo, también lo ponen ahí, que aún han sido emitidas, y todo, pregrabadas, en el Staff de Kanako mismo lo estoy viendo ahora mismo, y poco más, luego lo otro se traza para octubre, es otro Live, el del aniversario, luego el que iba a estar en el Animelo Summer Live, no va a estar tampoco, y lo ha puesto también Animelo en su página ahí, que no va a poder por, básicamente, por lo que hemos venido hablando. Por donde vídeo de, bueno, aquí vivamente en el Animelo pone, por un cierto periodo de inactividad, debido a una mala condición física, es por la aparición de esta actuación. Bueno, o sea que no va a estar, ya sabemos que no va a estar. Pues, lo mismo que dije en su momento a Kanako, el mes pasado, el mes de diciembre, casi para Año Nuevo, con los Live y todo, y en Enero y todo, que se recupere pronto, para volver a ver, a actuar, y ver a sonreír, con todos, y todas, y que se recupere, que la dejan recuperarse bien, porque ya lo dije en su momento, que la dejan recuperarse bien, pero como no la dejan recuperarse bien, va a volver a recaer. Y mira que lo dije, y lo mismo que ha pasado. Así que, esta vez, espero que el staff, ya sea de ella, ya sea de Love Live, o de su amigo, de otra empresa, que la dejan recuperarse bien, porque Kanako tiene que recuperarse bien, porque esto no es un problema, una cosa que hay que tomarse a la hijera, y dice, ¡Ay, estás bien! Y le pregunto, ¿Estás bien? Bueno, sí, ya, venga, vamos a trabajar. No, 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 no. Aquí hay que dejarla que se recupere bien, porque como vuelva a recaer, va a ser peor. Y ya lo están poniendo en los comentarios, ya lo están poniendo en los comentarios, que la primer mes en el que estuvo, perdón, la primera vez que estuvo mala, que fue casi todo el mes de enero, fue un mes entero que se tuvo que recuperar casi, o dos semanas, creo, al final, fue una semana o dos semanas que se tuvo que recuperar. ¿Vale? Y ahora, ha caído peor. Están diciendo que ha aumentado peor, de lo que estaba la primera vez. Así que, como no la dejan recuperar bien, esta vez, la próxima vez que se vuelva a enfermar, lo mismo se enferma más rápido, o lo mismo, yo qué sé qué va a pasar, o a lo mejor tarda más, pero lo peor es que va a estar todavía peor, Kanako, va a estar todavía peor, como no la dejan recuperarse bien. Va a estar peor que ahora. Así que, yo espero que la dejan recuperarse bien, de verdad, que la dejan recuperarse bien, que descanse bien, Kanako, por favor, que descanse bien, porque si no, va a estar peor, y nos va a doler a todos los fans, que esté peor. Así que, perdón por esa mal carácter que he cogido ahora, pero me ha dolido, ¿vale? Así que, nada, Kanako, que se recuerde pronto, que la queremos pronto en los escenarios, pero que esté bien, la queremos pronto, pero que esté bien, ¿vale? Que da igual, que se tome todo el tiempo que quiera, pero que esté bien, es lo más importante. Así que, nada más, yo aquí lo dejo, y nos vemos después, de verdad, que nos dice, así que, vale, hasta la próxima.